Música Algunos búhos Tienen la capacidad asombrosa De girar la cabeza 270 grados Seguro que la comunidad de los búhos Tienen amplitud de miradas En nuestra América Se los asocia con la sabiduría también Conviene tenerlos cerca Hay una mirada diferente Que nos invita a involucrarnos cada vez más Y que posiblemente Termine resultando beneficiosa Para convivir dentro de este crecimiento poblacional Que experimentamos Tiene que ver con la necesidad De lograr una mayor empatía Con todo aquello que nos rodea Algo así como resignificar el prójimo Y ampliarlo para que comprenda A todos los seres vivos Que nos rodean Todo empezó hace tres meses Recibí una llamada de Jenny Un encargo Quería que hiciera un documental Para tratar de cambiar los hábitos de la sociedad Que perjudican a los animales Lo primero que pensé fue en los bocadillos de jamón Las croquetas de pollo Y los huevos estrellados También pensé que al margen de la comida Mi vida no debía estar causando Grandes afectaciones en el reino animal Del que me considero un gran amigo Pero Jenny me contó Que en un día normal Duermo sobre cojines de plumas de oca Me ducho con productos testados en ratones Me visto con lana de oveja Me calzo piel de vaca Y todavía no he salido de casa O dicho de otro modo Que en un día normal Duermo sobre cojines de plumas de oca Me ducho con productos testados en ratones Me visto con lana de oveja Y me calzo piel de vaca Así que aquí estaba yo Tratando de meter toda esa información En un documental Donde comen 10 personas Con dieta vegetariana O cuasi vegetariana Apenas comen una o dos Con una dieta muy carnívora Parecía sencillo Pero había un problema Que yo no estaba comprometido con la causa Y si iba a lanzar un mensaje En pro del bienestar de todos los animales Antes debía convencerme a mí mismo ¿Por dónde empezamos? Lana Más lana Más lana Lo que deberíamos hacer En una palabra Es parar de infligar No necesariamente De sufren En animales no humanos Y creo que El único El único El único El único El único Que cada individuo Puede tomar Es De parar De consumir Esos animales No, doy leche Porque he parido un ternero Ahora, si me lo quitan Solo nacer Tendré leche en las ubres Y si me estimulan cada día Pues sigo dando leche Durante al menos 10 meses Hay muchas personas Que no obran de mala fe Sino por desconocimiento Les conocen, por ejemplo Cómo opera La industria agroalimentaria Se nos oculta información Está clarísimo Las industrias Que explotan a los animales No quieren que los veas En Cataluña Hay más cerdos Que personas ¿Tú has visto alguna vez un cerdo? No Y hay más cerdos Que personas Ya están bien cerraditos En sus naves industriales Que no tienen ni ventanas Las ventanas que tienen Están cerradas No les interesa Que se sepan Deberíamos cambiar Radicalmente Tantos hábitos de conducta Que es mucho más cómodo No mirar Las premisas morales Ya las teníamos claras Lo que nos faltaba Es un fragmento Del documental Empatía Diseñado Para tratar de cambiar Los hábitos Que perjudican A los animales En el medio Señala El gran proceso Que implica cambiar Y en eso Verdaderamente El marketing Y la publicidad No nos han dado Una buena mano Al menos En su concepción Tradicional La publicidad A veces Miente Y tergiversa Nos invita A desear De todo Y nos tienta Sin piedad Con cosas Que la mayoría De las veces No necesitamos Esto pasó En la entrega De los premios Clio De publicidad El año pasado El comediante Norteamericano Jerry Senfield Recibió un premio Y en la cara Les dijo esto Estoy emocionado De ganar Esto Este es el premio Que les dan Cuando no piensan Que podían ganar Uno Pero piensan Que has hecho Un buen trabajo Y parece haber estado Por un poco Y es así Lo conseguí Me encanta Advertir Porque Me encanta Lying In advertising Everything Is the way You wish It was I don't care That it won't Be like that When I actually Get the product Being advertised Because In between Seeing the commercial And owning the thing I'm happy And that's all I want Tell me How great The thing Is going to be I love it I don't need To be happy All the time I just want To enjoy The commercial I want To get The thing We know The product Is going To stink We know That Because We live In the world And we know That everything Stinks We all believe Hey maybe This one Won't stink We are a hopeful Species Stupid But hopeful But we're happy In that moment Between the commercial And the purchase And I think Spending your life Trying to dupe Innocent people Out of hard won Earnings To buy useless Low quality Misrepresented items And services Is an excellent use Of your energy Because a brief Moment of happiness Is pretty good I also think That just focusing On making money And buying stupid Things is a good Way of life I believe materialism Gets a bad rap It's not about The amount of money Nothing's better Than a Bic Pen A VW Beetle Or a pair Of regular Levi's If your things Don't make you happy You're not getting The right things This will all be In my new book Soulful materialism Which is in the Planning stages At this moment I have always Wanted a Cleo I don't know Much about it But I know It's a good award Because in 1991 They screwed up This whole presentation And there were A bunch of awards Left over And all of these Ad people here Climbed up Onto the stage And tried to grab Them So to me That says This means something That really happened And it's my All-time favorite Award show Occurrence Because it was So honest People just said I want a damn Cleo And they went For it And that is why I am happy Right now I got this I didn't really Win it But I got it And tomorrow I don't know Where this is Going to be It'll be somewhere Eventually I'll be dead Someone will just Take it or sell it Or throw it out That's fine I'm happy now The same way Those executives Were in 1991 When they ran Onto this stage And grabbed trophies That weren't theirs But it trumped up Their phony careers And meaningless lives So thank you all For this great honor And for all your great work I hope it makes you happy As you have made me happy For this five minutes Of my life Which will last Until I get to the edge Of this stage And it hits me That this was all A bunch of nonsense Thank you And have a great evening Sigamos intentando Ampliar la mirada Para poder ver Por un momento El otro lado De las cosas ¿Se acuerdan De aquella canción clásica De Louis Armstrong ¿Qué mundo Tan maravilloso? Bueno Con la letra De David Attenborough El cineasta inglés Especializado En naturaleza Construyó Una obra Que nos va a permitir Ver El mundo Increíble Y mágico Por el cual Vale la pena cambiar I see trees of green Red roses too I see them bloom For me And you And I think To myself What A wonderful World I see skies Of blue Clouds of white Bright Blessed Days Dark Sacred Night And I think And I think To myself What A wonderful World The colours Of a rainbow So pretty In the sky Are also on the faces Of people Going by I see friends Shaking hands Saying How do you do They're really They're really saying I love you I hear babies cry I hear babies cry I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And I think To myself What A wonderful World Estoy seguro Que los fragmentos De estos documentales De Armstrong Han vuelto A encajarte La sonrisa En su lugar Que dure Lo que el corte Así seguimos Con más Lo que el corte Es impresionante notar cómo subestimamos la naturaleza, la fuerza del resto de la vida que se produce en derredor de nuestra especie. La idea es mostrarles algo que nos hará cambiar esa perspectiva y preguntarnos quién es el débil acá. La voz es de Harrison Ford. 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 Nunca hubo, nunca hubo, nunca hubo. Pero los humanos, ellos cobran más de su parte. Ellos cobran más de mi, más que me esperan que les cuide. Bueno, no funciona así. Si los humanos quieren existir en la naturaleza conmigo y fuera de mí, me sugerir que se escuchan muy cerca. Solo voy a decir esto, una vez. Si la naturaleza no mantiene saludable, los humanos no van a sobrevivir. Simple como eso. Me, no puedo dar a la mierda, con o sin humanos. Yo soy el océano. Me cubrí el planeta todo. Y siempre puedo cubrirlo de nuevo. Eso es todo lo que tengo que decir. La naturaleza no necesita a las personas. Las personas necesitan a la naturaleza. Ese es el eslogan de la ONG Conservation International, que ha lanzado una serie de cortos interpretados por actores conocidos. Están Kevin Spacey, Julia Roberts, Edward Norton, Harrison Ford, este que escuchábamos, y Penélope Cruz. Para ser más gentiles con el mundo en que vivimos, una serie de iniciativas que nos hagan reconciliar. Tintas invisibles se llama esta. Cada día, incontables documentos son impresos. Más del 60% son tirados luego de leerse solo una vez. Para reducir el gasto del papel, la gente usa ambos lados o reduce el tamaño de la letra. Pero el papel puede tener una segunda vida. Idea. Renacer luego de leer. La inspiración llegó trabajando en tintas para niños. Reajustamos la fórmula y las usamos en cartuchos. Con un pequeño cambio en los controles de la computadora, la nueva tinta le da una vida al papel usado. Luego de unos días, el contenido de la hoja desaparece gradualmente y el papel puede ser usado de nuevo. Escribimos cartas para que la gente lo sepa y las use. La movida para ahorrar papel tiene respuestas muy positivas. Escribimos mal. La idea está basada en los pizarrones mágicos de los chicos. ¿Cuánto cuesta uno de esos cartuchos? ¿Dónde se compran? Por ahora es un concepto puesto a prueba por una ONG, Friends of Nature, medioambiental china, que está desarrollando la idea. Pero la que sigue es argentina y está funcionando con mucha repercusión. El libro árbol que después de leerlo, en lugar de apilarlo en la biblioteca, lo podés plantar. ¡Suscríbete al canal! El libro que se planta. Es un libro para chicos entre 8 y 12 años. Está impreso a mano con serigrafía. Para que los niños comprendan lo del árbol, de dónde viene el papel. El proyecto es una idea del sello Pequeño Editor. Los ejemplares con semillas no se venden, se donan. Y a fines de junio se presentó este material en el Festival de Cannes y fue premiado con un bronce. Empezaron entonces a recibir un montón de pedidos de libros y también a conocerse mucho más. Para el final, una deliciosa recreación de cómo sería posible rediseñar y cambiar a través de Micho Pocho, un gato feo, según su propia creadora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hum! La ilustradora es Lucía Gómez, Neco, y la música de Gastón Rodríguez. La producción y dirección de Algarabía Animación, una empresa española. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!